La misa concluyó y dieron a voz de mando para que la imagen del Arcángel San Miguel saliera de la parroquia del traductor de la Biblia. Luego le tocó el turno a la imagen de San Jerónimo, que acompañada de miles de feligreses católicos, inició su recorrido a la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Asunción. Los feligreses de distintos departamentos de Nicaragua encienden una candela y con oración a Dios esperan un milagro. Otros llegan a dar gracias al Creador porque ya ven el milagro de la vida, a la par de ellos ochineándolos. Me miré mal con el embarazo de mi niña y yo le prometí a San Jerónimo que si mi niña nacía, iba a venir año con año a traérsela a bailar y a ponerle una veladora. Los relatorios me cuentan de que ha curado de enfermedades terminales, etc. Y en estos momentos, pues, pasando por ciertas enfermedades y creo que él me puede curar. El primer año, dos meses tenía, ahora que ya vine, ya tiene 14 meses, con la visión de Dios, mi niña, ya vine a quemar la candela, mi chupita. La misa del 30 de septiembre fue oficiada por el Cardenal Leopoldo Brenes, quien hizo el llamado a la población a recordar el amor que Dios nos tiene y la misericordia que nos brinda sin condición, para que de esta manera se pueda reconocer el misterio del perdón y el amor al prójimo. Y que saboreando la palabra de Dios, sentir el amor y la misericordia del Señor. Y en este año la misericordia, pues, el mismo San Jerónimo hablaba de la grandeza, de las obras de la misericordia. ¿Qué mejor acto de misericordia es el perdón? Será el 7 de octubre que se realice la octava de San Jerónimo, donde la imagen recorre en procesión los distintos barrios de la ciudad de las Flores, entrando a su parroquia el día siguiente, donde se espera este año que sea a las 3 de la mañana. Desde Masaya, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.